A pesar de todos los años que mantuvo una excelente relación con su pareja, Cristian Suárez, Laura Bozzo en estos momentos la está pasando muy mal. Parece ser que ahora la señorita Laura perdió una querella legal a favor de su expareja, ya que él le estuvo pidiendo dinero a cambio de todos los años de servicio, que pasó a su lado no solamente en una relación sentimental, sino también trabajando. La conductora de televisión llegó a un acuerdo con Cristian Suárez para pagarle una cantidad específica de dinero. Con esto ya todo el proceso legal terminaría y ellos quedarían en santa paz. Jorge Carvajal dio a conocer que él tiene conocimiento de que Laura Bozzo perdió esa querella legal. Si le vemos el lado positivo, este acuerdo le conviene a las dos partes. Laura Bozzo le pagaría a su expareja una determinada cantidad de dinero. Y ahí se acaba el caso. Con sus propias palabras, Jorge Carvajal mencionó. El proceso iba normal, pero como perdió cuestiones económicas de años, el juez le había pedido a Laura resumen de ingresos, contratos, cualquier dinero que hubiera movido en 17 años. Sobre esa cantidad, el juez decidiría la cantidad que le pagarían a Suárez. Imagínate todo lo que hizo y lo que no hizo Laura Bozzo en 17 años. Cuánto dinero no recibió y cuánto dinero no se gastó. Laura Bozzo tendría que checar la contabilidad de cada uno de los años que estuvo al lado de Cristian Suárez. Jorge Carvajal dijo que efectivamente, Laura Bozzo no estuvo de acuerdo. Que por esta razón, ella llegó a un acuerdo directamente con Cristian Suárez y sus abogados para que se arreglaran directamente y con esto evitar tanto papeleo. Por su parte, los abogados que llevan el caso de Suárez, el despacho Estudio Trimarco, emitieron un comunicado de prensa que dice lo siguiente. En relación al conflicto solicitado entre Laura Bozzo y Cristian Suárez, Laura y el reclamo de carácter civil por 17 años de convivencia de la pareja, hemos llegado a un acuerdo confidencial. Él desistirá de toda acción y derechos en contra de Laura Bozzo. Una vez instrumentado el mismo caso, se da por finalizado el conflicto legal. Después de que Cristian Suárez y Laura Bozzo terminaron su relación, se les vino encima un gigantesco escándalo legal. Cada uno argumentaba que tenía la razón. A través de una entrevista con el programa de primera mano, Cristian aseguró que él vivió mucho mal al lado de Laura. Él de hecho la señaló legalmente en tres países, por lo que pedía que le respetaran sus derechos como expareja de la señorita Laura. Aunque ellos compartieron casi dos décadas juntos, mientras más iba pasando el tiempo, su relación se iba deteriorando. Según la señorita Laura, Cristian le había puesto el cuerno. Por ahora, oficialmente no se ha dado a conocer la postura ni de Laura Bozzo ni de Cristian Suárez. Pero se espera a que en los próximos días, al menos la señorita Laura diga algo al respecto. Esto fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.